Avión programado para llevar solicitantes de asilo a Ruanda, ahora lo llevará de regreso a Vietnam. El video de un policía pateando la cabeza de un hombre en el piso, provoca furia e indignación. Los clientes de Royal Mail quedaron desconcertados por un cargo ridículo de la oficina de correos. El asesino de la familia del presentador de la BBC no ha sido interrogado aún por un dictamen médico. Enormes columnas de humo se apoderan de la City de Londres tras el incendio cerca de la Catedral de St. Paul. El príncipe Harry dijo que sus conflictos con la prensa británica fueron clave para su alejamiento de la familia real.